Y en otras cosas, en otras cosas, después de que se reuniera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo mexicano Alejandro Gertz Manero, es decir, con el fiscal de México, con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, con el secretario de Seguridad Ciudadana, bueno, con el secretario de presunta Seguridad Ciudadana, pues aquí vamos a poner presunto, no, no hay, aquí no hay, no hay, no hay, como diría Héctor Suárez, no hay, este, Alfonso Durazo, el fiscal de Estados Unidos, William Barr, William Barr, a ver, Cristian, William Barr, Barr, muy bien, se reunió, pues este, pues tuvo esta reunión de alto nivel con miembros del gabinete, él no es William Barr, gracias, él es el secretario de, el secretario de Marina, si no me equivoco, pero bueno, él es William Barr, ahí está William Barr y ahí está con parte del gabinete, de Seguridad del gobierno de México, se reunió con el presidente de México, subieron ahí fotos, ahí estaba, no, pues que sí, que a la seguridad, el tráfico de armas, no, este, oiga, pues estamos preocupados porque aquí en México hay impunidad y entonces le responde el canciller de Brasil, pues nos estamos preocupados porque hacen un negociazo traficando armas aquí y con esas armas se cometen los delitos, bueno, total que estaba la junta, ¿quién sabe cómo haya estado la junta, acá arriba? Vete todos a ver cómo estaba la junta, que terminando la reunión con el presidente del gabinete de seguridad mexicano, el procurador de los Estados Unidos se fue directo a la basílica de Guadalupe, yo ya ni sé ni qué pensar Cristian, ya ni sé ni qué, dicen que la reunión fue todo un éxito y se va directo a la basílica, ¿no? Dijo, no, pues es un éxito, yo de aquí me voy a la basílica, ¿no? O de plano fue a pedir un milagro por lo que él y las autoridades mexicanas no pueden hacer en términos de seguridad o fue a dar gracias por lo bien que nos está yendo en ambos países en términos de seguridad, ¿ustedes qué creen? Yo creo que fue a pedir el milagro, ¿no? Fue a pedirle un milagro a la virgen, ¿no? En una de esas que le saque el chamuco a su jefe, ¿no? Pues ¿a qué vas a la basílica si no a pedir imposibles para que te los cumpla la virgen morena? A pedir imposibles, sácale el chamuco a mi jefe, sácale el chamuco. Igual fue a pedirle por su jefecito al que ya le dejaron ir el juicio político en su país, Cristian. Ayer ya Nancy Pelosi lo hizo formal, ya lo anunció, Donald Trump dijo, vamos a ganar, pero comienza el impeachment. En una de esas fue a pedir, fue a pedir por su jefecito, ¿no? Oye, sí te voy a encargar, William Barr, que si vas a un bar, te echas una por mí y si no, y si vas, ¿eh? Se fue a jurar. En una de esas William Barr se fue a jurar, para ya no chupar, ¿no? O pide por mí, por el juicio político que empieza aquí en Estados Unidos y que eventualmente podrían mandar a Donald Trump al infierno, a correrlo de la Casa Blanca. Así que, virgencita, pues tú sabes lo que haces, ¿eh? Tú escuchas a todos, tú sabes lo que haces, ¿no? Nosotros creemos aquí en DPC, virgencita, que hay milagros que deberías de reconsiderar, ¿no? Hay cosas que dices, no, ¿no? Ojalá y la virgencita no lo escuche tanto, ¿no? En ciertos asuntos. Pero bueno, imagínate, ¿no? Pobre virgen, ¿no? Unos pidiéndole diario que se fríe a Donald Trump y luego llega una comitiva a decirle, no, ayuda a Donald Trump. Debe estar la virgencita así, ¿no? ¿Qué hago? La ponen entre la espada en la pared, ¿no? Pues todos son mis hijos, pero pues aguante, ¿no? El caso es que fue el procurador, después de la reunión, a ver a la mera, mera de México, ¿no? A la Basílica de Guadalupe, la fue a ver. Eso sí, pobres peregrinos, ¿no? Bueno, pobres peregrinos y hasta se me apuran, pobre virgencita, ¿no? De repente está la virgencita y empieza a llegar tanta gente armada y dice, qué óvole, 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 ahora, 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 este que es un lugar santo, largo de aquí, ¿no? De estar tranquila y qué óvole, qué óvole, ¿no? Ella. Y luego los peregrinos que me los imagino así, estos peregrinos que iban llegando a la Basílica de Guadalupe, ya ves que se acerca el 12 de diciembre y van llegando los peregrinos de varias partes, no solamente de la República Mexicana, sino del planeta, ¿eh? De varios, de varios países, pero sobre todo la República Mexicana que comienzan a llegar ahorita a la Basílica, ¿no? Después de andar caminos peligrosos, de cruzar ciudades donde secuestran, donde extorsionan, donde violan, donde matan, muchos de ellos después de ser asaltados, ¿no? Algunos atropellados, ¿no? Pero sobrevivientes llegan a la Basílica de Guadalupe, otros con el dolor de los que se quedaron en el camino, otros con las penas a cuestas, llegaron a la Basílica de Guadalupe y de repente ven la Basílica de Guadalupe el día de ayer, llena de policías, el servicio secreto, policías camuflados entre los puestos, puro güero, puro, puro güero ahí cuidando, ¿no? Este, ahí tras los arbustos camuflados, ¿no? Arriba del campanario, ¿no? ¿Eh? Como soldaditos ahí, todos armados, unos atrás de la falluca, ¿no? Atrás de las lucecitas, ¿no? Uno camuflado con lucecitas de Navidad, otro como el Papa Juan Pablo, nada más ahí viviendo, ¿no? Como escultura viviente, nada más para echar ojo, ¿no? Este, y dijeron, vaya, los peregrinos han de haber dicho, vaya, por primera vez en años, alguien pensó en nosotros, y miren nada más los policías que nos van a cuidar. Se hizo el milagro. ¿Eh? Se hizo el milagro. Pedimos, pedimos, policías, gorros, mira. Los peregrinos han de haber sentido, uno, un, pero se han de haber sentido seguros, ¿no? Ahora sí, en este año sí nos van a cuidar, no nos van a robar, no estamos en riesgo nosotros porque además hay peregrinos que son niños, ¿no? Qué buena onda han de haber dicho los peregrinos que el gobierno de la Ciudad de México, que el gobierno de México nos haya mandado, mira, toda esta seguridad nomás para nosotros. Es un milagro. Han de haber dicho los peregrinos hasta el FBI cuidándonos de los ratos. Ah, no, no, vienen cuidando otro güero. Es para el peregrino VIP William Barr. William Barr. No, pues qué bárbaros, ¿no? Qué bárbaros. Y era muy bonito como para ser real. Y no, no estaban cuidando a los peregrinos, estaban cuidando este, a William Barr. No sé por qué me ponen al presidente de México. No sé qué tiene que ver Alfonso, Alfonso, Alfonso Romo. ¿No tienen la imagen, no tienen la imagen de William Barr en la basílica? Ah, no tenemos la imagen de William Barr en la basílica, que era la parte importante de este, ¿eh? Imagínenselo, ¿no? Imagínenselo porque en edición se les fue en la madrugada. Pero bueno, la basílica, llegó ahí William Barr, estaba junto con el embajador de los Estados Unidos de América en México, Christopher Landau. Fueron recibidos por Monseñor Raimundo Maye, canónigo y sacristán mayor de la basílica de Guadalupe y hasta el rector de la basílica, el Monseñor Salvador Martínez. No más de pensar, no más de pensar en los niños migrantes del mismo color de la piel de la Virgen Morena, que sobreviven enjaulados, separados de sus padres a manos del gobierno al que Barr, William Barr, pertenece y que odia a los migrantes y los maltrata, uno dice, híjole, ¿no te da pena? Ve no más a la virgencita, es el mismo color de piel de los que tienes enjaulados en tu país por ser migrantes. No más de pensar que su jefe, el jefe de Barr, odia a las mujeres, a los hombres mexicanos, de los que piensa lo peor, de los que ha dicho lo peor, y a los que un día sí y el otro también les hace lo peor, pues uno dice, ¿qué le fue a pedir a la Virgen Morena, no? ¿Con qué cara? ¿O no? Te pisa y corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 AM. Participa en Imagen Televisión.